El proyecto de cambio de tuberías que realizó ANDA en la calle La Fuente en Soyapango está colapsando debido a una serie de hundimientos, aquí los tiene usted en pantalla. Según los habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Carmen, entre otras, el colapso de un gran tramo de la calle obedece al mal compactado donde se llevaron a cabo los trabajos. Agregaron que las recientes lluvias han contribuido a la generación de una serie de pequeñas y medianas cárcavas. La preocupación va más allá, pues advierten que la calle que divide la colonia El Carmen y parte de Montes de San Bartolo colapse y queden incomunicadas varias colonias al nororiente de Soyapango.